hola amigos primero nuevamente a mi canal y en esta ocasión les vengo a traer un pequeño tutorial de cómo actualizar tu red este simplemente ustedes tienen que estar ya registrado en la plataforma del señal si ustedes no están registrados y quieren registrarse por primera vez aquí arribita les dejo un vídeo donde explico cómo registrarse en esta plataforma ok una vez que te hayas registrado tenemos que ingresar aquí a donde dice persona natural abrir una nueva ventanita ok una vez que se les abre la ventanita pueden ver que nos solicita a su usuario que ustedes colocaron su clave y vamos a colocar aquí ingresa el código mostrado en la imagen así que bueno voy a colocar esta información ya regresó que amigos una vez que ustedes ingresen su usuario y su contraseña es abrir esta pestañita esta ventana sobre vamos a esta parte 15 menos de contribuyente con lo que vamos aquí servicios al contribuyente y vamos a la parte que nos indica aquí actualización de rick simplemente le damos aquí a la primerita o que como pueden ver lo primero que nos va a salir aquí si ustedes tienen su registro de enseñar este vencido que le va a salir el registro del contribuyente está vencido desde el 24 62 2023 así que vamos a actualizarlo ustedes simplemente aquí verifican todos sus datos sus datos básicos verifiquen de que todo esté bien su usuario su contraseña este su este correo su fecha de nacimiento igual todas esas informaciones que ustedes vean aquí si todo está muy bien simplemente le damos en actualizar ok como pueden ver aquí nos va a indicar que este los datos han sido actualizados correctamente así que con esto ya podemos verificar de que nuestro este rick ya se actualizó perfectamente ahora vamos a esta parte nuevamente al menú principal aquí página principal ok una vez nuevamente en el menú del contribuyente vamos a esta opción que dice aquí a servicio al contribuyente y vamos a acción que dice imprimir comprobante digital rick ok como pueden ver aquí ya no sale para este imprimir o guardar nuestro rick en formato pdf y guardarlo un pendrive tenerlo digitalmente así que tienen dos opciones para imprimir y esta opción para descargarlo en formato pdf así que bueno esto es todo espero que este pequeño tutorial les pueda ayudar a actualizar su rick recuerden que también tengo un vídeo de cómo registrarse para solicitar por primera vez el rick así que bueno salud y éxito y hasta la próxima amigos recuerden suscribirse al canal y darle me gusta si les gustó el tutorial chao amigos bueno amigos esta parte es por si te da error al momento de descargar el rick este usted es simplemente la opción aquí de imprimir o ya no van a imprimir nada pero es para que se guarde en formato pdf usted es simplemente la aquí imprimir como pueden ver se les va a abrir esta nueva ventana donde bueno simplemente le da aquí en destino pueden ver que aquí les sale la opción de guardar como pdf ustedes siempre que se dan guardar o pues te puede ser que si ustedes tienen en su computadora instalado una impresora le va a salir el modelo siempre solo pero si ustedes nada más quieren guardar en pdf simplemente seleccionen en guardar como pdf así que simplemente en guardar y listo si tienen ese problema al momento de descargar el rick así que bueno esto es todo así que chao